En tanto, el ministro de Trabajo planteó la necesidad de que todos los sectores se sientan en una mesa para discutir sobre el sistema de pensiones. Además, dijo que para una mejor pensión es necesario realizar mayores aportes. Claudia Rodríguez nos cuenta además que sobre una eventual modificación al Código Laboral, Winston Antonio Santos advirtió que desde el gobierno no se permitirá que se negocie con los derechos adquiridos. El ministro de Trabajo planteó que la única salida que tienen los trabajadores dominicanos para ganar una mejor pensión es aumentar la contribución con mejores salarios. Son 360 cuotas. La gente tiene que tenerla de manera continua, o sea, frente a la señora continua. En un país donde el trabajo no es estable, con salario bajo, significa que la pensión no podría ser buena. Winston Antonio Santos planteó la necesidad de que se discuta con diversos sectores el sistema de pensiones. Hay modelos que hay que observar. Hay un modelo que se plantea con unos pilares de reparto solidario, que puede ser uno o dos salarios mínimos, tres salarios mínimos, no sé, podría discutirse. Y a partir de ahí entonces crearse un régimen previsionado con aportaciones voluntarias. Al participar en el almuerzo semanal de Multimedios del Caribe, el ministro de Trabajo ponderó la creación de fuentes de empleos. Sobre el código laboral, fue enfático al señalar que será revisado y que no permitirán que las conquistas alcanzadas se vean afectadas. El gobierno lo que ha dicho es que no compromete los derechos adquiridos de los trabajadores. O sea, si se sienten en una mesa, nosotros vamos a mediar. Y en efecto, aquí todavía está pendiente el seguro de desempleo, que es un elemento importantísimo, que establece la misma ley de seguridad social. Hay muchas cosas que discutir. Yo lo que digo es que nadie puede sentarse en una mesa con prejuicio. Ni si yo no está corta el patio, no la discuto. Si usted se sienten en una mesa, usted debe estar abierto a discutir lo que sea. En cuanto a la inversión de los fondos de pensiones, Winston Antonio Santos explicó que existen sectores en los que se pueden invertir, tales como la industria, el turismo y la construcción. Pero advirtió que ese dinero siempre será supervigilado. Claudia Rodríguez, CDN.